Bueno, ¿qué tal? Patricia, Rubén, muchas gracias por estar aquí desde Contasul. No es la primera vez que estéis en el podcast de la oral, Patricia ya ha participado antes, pero bueno, hoy es especial que hoy lo tenemos a tres y es la primera vez que tengo a tres. Muchísimas gracias, Paula. Al final, pensando en el tema del podcast, en este podcast siempre hablamos de temas interesantes a nivel laboral para las empresas, tal como la asesoría siempre tiene estos temas a primera mano y puede ayudar a las empresas, pero no se había hablado nunca de hasta qué punto la asesoría puede ayudar a la empresa en todos estos temas, no solo de laboral, pero bueno, enfocándonos nosotros en laboral. Entonces, mi pregunta primera era esa, ¿no? ¿Por qué la empresa debería externalizar los servicios de laboral a una asesoría en lugar de internalizarlos? Bueno, en principio voy a empezar, yo luego le dejo a mi compañero Rubén. Creo que es esencial en este mundo de hoy en día, en el cual tenemos unas regulaciones tan dinámicas y tan cambiantes, tener a personal en continua formación y especializado en llevar a cabo dichas tareas que además son parte fundamental del recorrido de una empresa y que puede suponer para la empresa una serie de sanciones no previstas si no tienen un asesoramiento adecuado por gente que está en continuo proceso de formación debido, pues bueno, realmente a que el mercado laboral se ha ido ampliando, que ya no solamente tenemos un sistema de retribución arcaico, sino que realmente hay un sistema de retribuciones variables. Hoy en día, igualdad ha entrado a quedarse efectivamente con unas, pues bueno, con una serie de requisitos en cuanto, dependiendo del número de empresas, en cuanto a la necesidad de tener un protocolo de coso, unas tablas retributivas, una auditoría a nivel de igualdad. Así que yo, desde mi punto de vista, lo veo fundamental. Yo ya también creo que Rubén nos puede decir que también es fundamental desde el punto de vista de que nosotros contamos con las herramientas y el software adecuado para realmente poder llevar a cabo dicho asesoramiento estando al día dicho software con la normativa vigente. Sí, efectivamente. Yo coincido con Patricia al 100%. Y también detallaría una cosa que es muy importante, que sí tenemos la asesoría, que es que solemos pertenecer siempre a asociaciones en las cuales compartimos con otro grupo de profesionales muchas tesituras, ya no a solo nivel local, sino a nivel provincial y nacional. Pertenecemos a colegios profesionales. Entonces, estamos con una actualización un poco distinta diaria a un departamento específico de recursos humanos, que no quiere decir que no pueda hacer perfectamente la actividad de realización de nóminas y tal, pero falta un poco para el tema asesoramiento, que es lo que en las asesorías damos ese plus. Vale, vale, perfecto. Y se me ocurre, ¿no? Al final, de primera vez externalizarlo, o sea, parece súper buena idea, pero ¿hay algún punto en el que a la empresa ya no le salga rentable externalizar los servicios de asesoría? Uf, yo creo que no nos pondríamos de acuerdo Rubén y yo, ni nadie. Yo creo que es dificilísimo que no salga rentable externalizarlo. ¿Por qué? Porque realmente tener un director de recursos humanos, pues bueno, con un salario competitivo en el que puedas retener el talento y mantener esto, pues está rondando alrededor de los 5.000 euros con pluses y demás. Y siempre va a necesitar más gente dentro del Departamento de Recursos Humanos, aparte de la formación. Yo te podría decir que tendría que ser, pues bueno, una empresa con una política todavía muy antigua, en el cual fueran nóminas fijas los mismos meses por el mismo importe, que a lo mejor podría ser rentable externalizarlo, pero desde luego con la coyuntura actual en el cual hay muchísimos beneficios sociales, que estamos en la cultura de People First, que realmente ha venido a implantarse la retribulución flexible. Creo que iban a tener que tener muchos especialistas dentro del departamento para poder realmente dar el mismo servicio que una asesoría especializada y con personal formada continuamente para poder aplicar todos estos cambios legislativos y también culturales, ¿no? No sé qué opinas tú, Rubén. Sí, va a ver, nosotros dentro de nuestra cartera de clientes nos encontramos con toda la tesitura de empresas, las que piensan que pueden externalizar, que son las más, y las que dicen que no, que son las mínimas. En el mercado general ya no solo la asesoría, la externalización está muy a la orden del día. Ya no solo para asesoría, es decir, buscamos la externalización de todo. ¿Por qué? Porque ya no solo buscamos precios, sino que buscamos comodidad. Claro. Buscamos una manera de vivir más tranquilo. ¿Cómo vivimos más tranquilos? ¿Cómo tenemos menos responsabilidades? Externalizando los servicios, ¿sabes? Entonces, bajo mi punto de vista, creo que la externalización al final sale bastante más económica. Vale, vale, bien. Y luego, otra cosa es que a nivel laboral, o sea, yo creo que es súper importante para la empresa sentirse seguros a nivel de, bueno, pues al final con la asesoría se intercambian muchísimos datos, etc. Entonces, o sea, ¿por qué debería la empresa sentirse seguros con una asesoría de intercambio de todos estos datos? ¿Y cómo en Conta Azul concretamente lo hacéis para que los clientes se sientan seguros? Es una cuestión de una confianza que tienes que ir labrando día a día. Es una cuestión de atención al cliente, de ser empáticos en cuanto a sus miedos y necesidades. El empresario muchas veces, ante el desconocimiento de la regulación vigente, pues puede sentirse muy inseguro. Y realmente yo creo que el mayor papel de la asesoría es ser efectivamente su mano amiga y poder explicarle de una forma natural todos estos cambios, ¿no? La confianza, como siempre, se genera andando y se genera con el trabajo. Pero realmente nosotros creemos que es fundamental, o sea, que darle máxima prioridad al cliente y que lo que sea la atención a sus dudas y la empatía a sus miedos sea nuestro primer objetivo para crear esa confianza. Sí, yo hay una anécdota que cuento bastantes veces, que es a raíz de la pandemia. Nosotros teníamos clientes que eran ya clientes y amigos, pero a raíz de la pandemia, aparte de ser clientes y amigos, yo creo que pasaron a ser familias. Y el que era cliente y que todavía no era amigo, al final nos ganamos la amistad de él. ¿Por qué? Porque al final una asesoría tiene que ser cercana también. No solo vale asesorarle en materia laboral. Al final tienes que escuchar al cliente los problemas que tiene, todo lo que se le plantea. Y así poco a poco te vas ganando la confianza, la amistad e inclusive lo que acabo de decir que es la familiaridad también. Súper importante. Bueno, abre un poco el melón de la digitalización. Hemos hablado de externalizar servicios, de internalizarlos dentro de la empresa, pero sabemos también que hay plataformas, softwares que se dedican un poco a hacer el trabajo laboral, de hacer las nóminas, etc. O sea, ¿qué pensáis de esto? A nivel de seguridad, a nivel de, bueno, es verdad que la digitalización está a la orden del día, entonces muchísimas empresas confían en esto. Entonces, no sé, ¿cuál es vuestra opinión sobre este tema? Pues yo creo que la digitalización tiene que ser nuestro primo hermano, pero no tiene que convertirse en el hijo único, ¿vale? En el sentido que todas estas plataformas lo que vienen a hacer es simplificarnos tanto la vida a las asesorías como a nuestros clientes y automatizar una serie de tareas que realmente conllevan mucho tiempo y que nos están quitando el tiempo necesario a los asesores para poder sentarnos en un tú a tú con nuestros clientes y verdaderamente dedicarles el tiempo a lo que es lo más bonito de nuestro trabajo, que es el servicio de consultoría y asesoría. Sí, efectivamente, con la burocracia española a la cual estamos sumergidos, a día de hoy, para el empresario, llevar una empresa bien, si no es con una herramienta de este tipo, es complicado. Es complicado porque el empresario muchas veces está mirando en temas financieros, temas bancarios y tal y no puede estar pendiente al registro de jornada de un trabajador, a que ahora me ha puesto unas vacaciones y me la ha quitado y efectivamente todo esto se simplifica y se hace mediante una herramienta. Claro. Habéis visto muchísima mejora en ContaSult trabajando con este tipo de herramientas. Abismal, abismal. Nada que ver, hombre, la evolución que ha habido en los 25 años de ContaSult en la gestión laboral. Bueno, no hablarte en contable, pero vamos, nos vamos a centrar aquí en laboral. Yo te estoy hablando de un periodo en el que las altas se hacían personalmente en la seguridad social, en el que tenías un máximo de 10 contratos en el que podías llevar a sellar al INEM. Estás hablando de la época de los seguros sociales con las malditas impresoras matriciales. O sea que es tan increíble y maravilloso el cambio que ha habido y la evolución que ha habido y realmente tenemos que estar muy agradecidos en cierta manera al buen uso de la digitalización en este sentido porque sí que nos ha permitido dedicarle mucho más tiempo de calidad a nuestros clientes. Vale, vale, genial. Y luego un poco para, nos estábamos enfocando en la empresa, pero yo veo que como ejemplo de buen uso de la digitalización, de todos los consejos que habéis dado a la hora de externalizar, o sea, ¿qué le podríais decir a una asesoría que también está en tiempos un poco de crisis con estos temas, con qué clientes deciden internalizar o usar otras plataformas? Uy, los clientes, es todo un mundo, pero creo que realmente es un trabajo de mentorización paulatina, o sea que lógicamente existen muchas generaciones dentro del tejido empresarial, es mucho más difícil pues inculcarle todos estos cambios a la generación que proviene del baby boom, en el cual pues bueno, la tecnología pues prácticamente era inexistente, entonces pues yo creo que requiere mucho más tiempo de mentorización cuanto el cliente es más mayor y mucho menos tiempo para lo que es el cliente más joven que es lo que les diría yo pues que efectivamente estas herramientas han venido para quedarse, han venido para ayudarnos, no sustituyen a las personas, sino que van a tomar, se van a hacer cargo de una serie de funciones que puede hacer perfectamente una máquina, lo que no puede hacer una máquina y sustituir es realmente ese acompañamiento, esa formación continua, esa manera de ponerlos al día de cualquier novedad que les pueda beneficiar en cuanto a subvenciones, bonificaciones por tipos de contratación, por y más de las bonificaciones que tienes en las retribulaciones variables, entonces pues bueno, en tiempos de crisis yo me centraría mucho en sentarme con el cliente, analizar cuáles son sus gastos y ver cómo podemos reducir los mismos sin que realmente se vea muy afectado lo que es el personal y el rendimiento de la empresa. Al cliente no se le puede obligar a digitalizar su empresa, nosotros tenemos clientes que tienen empresas que están menos digitalizadas y nosotros lo que les decimos o le asesoramos es decir, no lo tienes que hacer todo el primer día, plantéatelo a largo plazo, pero nunca lo olvides que lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque va a ser la única manera que vas a solucionar los problemas que te causan dolores de cabeza. Totalmente. Y aparte que va a ser obligatorio por ley, o sea que la vacuna, la electrónica y la nominante, es una cuestión que está ahí, pero yo creo que es mentorización, es realmente sentarse con ellos y hay mucha tipología de cliente y bueno, y también pues saber distinguirlos y dedicarles la persona adecuada para poder llegar a ellos, es muy importante, no siempre el mismo asesor laboral llega de la misma manera al mismo tipo de cliente, entonces bueno, hay que hacer un trabajo desde dentro para saber cuál es la persona más adecuada para llevarle de la mano en este camino tan difícil que es la digitalización y la automatización. Súper interesante, al final es eso, o sea, sí, es algo súper simple, la empresa es muy pequeñita, las nóminas son todas iguales, puede que sí, pero en el momento en el que te encuentres con tantas casuísticas, también con otros idiomas que se me ha ocurrido ahora al final, o sea, necesitas externalizarlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Patricia, Rubén, muchísimas gracias por estar en el podcast. Muchísimas gracias a ti, Paula, por tenernos otra vez. Seguro que nos vemos de nuevo. Un placer, como siempre. Un placer.